Vamos a responder ahora una pregunta importante ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es ser judío? Muchos piensan que ser judío es provenir de la tribu de Judá y no es así Está escrito en la exégesis de Rashí que por qué se llaman judíos todos los hijos de Israel porque fueron exiliados junto con los reyes de Judá pero eso es entre las naciones o sea, ese denominativo judíos para incluir a todos los hijos de Israel es algo que se menciona entre las naciones pero no es el contexto de la palabra judaísmo es otra cosa y ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere ¿Dónde encontramos el concepto judío? Lo encontramos en varios pasajes de la Biblia uno trascendental que nos va a marcar la diferencia es este Esther 2.5 Ahí está escrito Había en Shushan, la capital, un hombre llamado Mordecai Mordiqueo en español Judío, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, hombre de Benjamín vemos que, esto está escrito, reitero, en Esther 2.5 está escrito al comienzo, hombre judío si decimos que judío es de la tribu de Judá ¿qué ocurre en el final del versículo? está escrito de la tribu de Benjamín o sea, no puede ser de dos tribus o era de la tribu de Judá o era de la tribu de Benjamín ya que está claro en el final del versículo de la tribu de Benjamín tenemos que decir forzosamente que lo que está escrito al comienzo judío no es que deriva de la tribu de Judá no es que proviene de la tribu de Judá sino que significa otra cosa y ahora vamos a ver qué nos remitimos a Génesis 29.35 donde está escrito que Lea tuvo un hijo y le puso por nombre Judá y está escrito ¿por qué de ese nombre? alabaré al Eterno agradeceré al Eterno exactamente la raíz Ode está escrito de Leodot el verbo Leodot Ode es agradecer agradeceré al Eterno Ode etashem por eso lo llamó Judá Yehudá en hebreo porque Yudá viene de Ode o sea que el hijo que le nació a Lea que es Judá, Yudá se llamó así ¿por qué? por la palabra Ode que es agradecer es decir judío significa agradecer una persona que agradece eso es judío por eso recibió el nombre Judá y por eso toda persona que agradece se denomina judío esa es la raíz de la palabra pero no solo eso tenemos otro problema a resolver ya sabemos una definición ¿qué es judío? agradecer uno que agradece es judío otra cosa cuando volvemos al versículo de Esther 2.5 vemos que dice Mordiqueo el judío hijo de Yair hijo de Shimi hijo de Kish hombre de Biniamín hombre de Biniamín está claro la tribu de Benjamín eso no hay duda era de la tribu de Benjamín pero ¿qué significa lo que está escrito al comienzo? Beniair hijo de Yair hijo de Shimi hijo de Kish podemos pensar que son los ancestros sin embargo nos remitimos a la traducción aramea de ese versículo hay dos traducciones al arameo una extensa y una condensada simple en la traducción extensa al arameo del libro de Esther en 2.5 está escrita toda la ascendencia de Mordiqueo y son un montón entre Yair y entre Shimi que son dos de los ancestros mencionados en el versículo hay un montón de nombres o sea que no son el padre el abuelo y el bisabuelo no hay un montón de nombres entre el primero y el segundo que se menciona Beniair y Shimi Yair era un ancestro y Shimi pero entre Yair y Shimi hay muchos este era hijo de este este hijo de este este hijo de este están todos nombrados uno por uno hasta llegar a Shimi y lo mismo con Kish ahí en el medio un montón de personas tenemos que decir por tanto que estos tres nombres que fueron mencionados aquí que son ascendientes ciertamente de Mordiqueo porque están escritos esos nombres también en la traducción al arameo extensa sin embargo son nombres que además significan otra cosa y nos vienen a enseñar algo propiedades de lo que es Mordiqueo el judío o sea que es judío lo pone a Mordiqueo como símbolo de judaísmo y por eso enuncia las propiedades del judaísmo al lado de lo que es un judío Mordiqueo era el ejemplo que él hizo todo lo que es lo que representa un judío y ahí el Talmud revela en el tratado de Megila revela qué significan estos tres ancestros mencionados qué es Yair Yair viene de un lenguaje que significa iluminar ver iluminar porque hizo a ver a los hijos de Israel la luz iluminó a los hijos de Israel ¿por qué? como está escrito en el libro de Esther que Amán los quería asesinar a todos los judíos los hijos de Israel y Mordiqueo ¿qué hizo? fue un hombre piadoso que reunió 22.000 niños para que estudiaran la Torah alentaba a todo el mundo los aleccionó para que se rectificaran ante el Eterno era un hombre que iluminó los ojos de Israel le dio una esperanza estaban por morir era como el holocausto de Hitler era algo similar lo que ocurrió está narrado en el libro de Esther es parte de la historia por eso se nombra este ascendiente Yair ¿qué significa Yair? que ilumina porque un judío que era Mordejai iluminó los ojos de Israel les dio esperanza con su bondad con su piedad después está escrito hijo de Yair hijo de Shimi ¿qué es Shimi? viene de la raíz escuchar oír ¿qué es oír? hizo que la plegaria todos estaban rezando porque Mordiqueo los hizo rezar y vincularse con Dios Mordiqueo hizo que se oyera la plegaria en los cielos eso es el segundo nombre que nos enseña la raíz Shammah Shammah es oyó si oyó en los cielos la plegaria de Mordiqueo de todos los hijos de Israel para que Dios los salvara y como está en el libro de Esther hubo un milagro y Dios hizo que se salvaran todos los hijos de Israel ¿por qué? bueno precisamente porque eso es judío Mordiqueo era el ejemplo del judaísmo que hizo todas estas cosas todas estas bondades para vincular a los hijos de Israel con el eterno y hacer que se oyera la plegaria pero hay algo más se mencionaron tres ascendientes el primero era Yair que viene de iluminar como ya me dijimos iluminó los ojos de Israel el segundo es Shimi que viene del Ismoa oír hizo que se oyera la plegaria y el tercero y rezó también por ellos por supuesto y el tercer ascendiente que se menciona es Kish ¿qué significa Kish? golpeó golpeó a la puerta de los cielos para que se oyera la plegaria ¿por qué? porque como está escrito en el libro de Job se detalla que Job era un hombre íntegro perfecto y no había como él en la tierra y se reunieron junto a Dios ante Dios todos los hijos de Dios y vino el Satanás entre ellos y Dios le dijo al Satanás ¿has visto que no hay nadie como Job en toda la tierra bondadoso temeroso de Dios? y el Satanás dijo devalte te teme porque tú le has dado toda la riqueza la salud y todo lo que tienes y le quitas verás como no sigue temiéndote de la misma manera no sigue siendo íntegro de la misma manera Dios le dio permiso al Satanás de probarlo vemos que ahí arriba en los cielos está escrito en el libro de Job textualmente lo podéis ver abrí el libro de Job y está escrito eso en el comienzo textualmente y vemos que hay en los cielos hijos de Dios son los ángeles defensores los que están con Dios los buenos y también hay acusadores el Satanás y sus legiones después se mencionan todas las legiones del Satanás todo lo que le sobrevino a Job eran legiones del Satanás vemos que hay acusadores por lo tanto para que la plegaria llegue a lo alto a veces hay que golpear a la puerta para que Dios escuche de manera tal que desplace a los acusadores y eso es difícil como vimos están los acusadores están alertas con el Satanás a la cabeza por eso está escrito hijo de Kish que es Kish golpeó Mordiqueo golpeó a la puerta de los cielos para que se oyera la plegaria y Dios salvara a los hijos de Israel sin que los acusadores intervinieran bueno eso es en sentido simple que significa judaísmo y hay algo más que está escrito en el libro de Daniel 3.12 el capítulo 3 versículo 12 que judío es aquel que aborrece la idolatría o sea que tenemos en síntesis de acuerdo a todo lo que hemos mencionado en versículos bíblicos tenemos que judío es un hombre que agradece reza por su pueblo es piadoso y aborrece la idolatría y si observáis en la traducción extensa al arameo de Esther 2.5 y en la traducción breve ahí haréis esto en la traducción extensa consta que judío es uno que aborrece la idolatría además de todo lo que se mencionó todas las ascendencias de Mordiqueo que son inmensas todos fueron mencionados ahí y aborrece la idolatría y en la traducción simple esto es evidente la traducción simple traduce nada más que lo necesario no agrega palabras para extenderse sino nada más que lo necesario al lado de había un hombre judío hijo de Yair hijo de Kish hijo de Shemí hijo de Kish hombre de Benjamín que está escrito en la traducción de judío que es judío una traducción breve simple está escrito así un hombre que reza por su pueblo que agradece y que es piadoso eso es judío o sea que es algo simple eso es la explicación esa es la explicación judío es una persona que reza por su pueblo que reconoce y agradece y también que es piadoso además aborrece la idolatría eso es judío eso es judaísmo con esto queda respondida la pregunta y sabemos concretamente qué significa esta palabra esta expresión judío y judaísmo hasta el próximo vídeo adiós